¿Qué es el Pago de la Gratificación? ¿Qué es el Pago de la Gratificación? Lo que dicen los norteamericanos en advance, o sea, pensando en que va a venir la gratificación en los siguientes 15 o 30 días, porque usa la tarjeta de crédito y paga luego. Pero es bastante, en realidad, bastantes personas que la usan por adelantado, de tal forma que cuando llega ya la gratificación ya no tienen ni un sol de eso. Y eso es porque se ve, Carlos, la gratificación como un pago que viene adicional. No se considera como un pago dentro de nuestra estructura del sueldo. Ahora, también tenemos que ser conscientes que cada 10 peruanos solamente 3 reciben gratificación. Los otros 7 están dentro del sistema, vamos a llamarle informal, dentro de ese sistema. Entonces, para las personas que tienen suerte de recibir la gratificación, podemos darles consejos de manera inmediata y podemos darles también consejos que los pueden aplicar dentro de 2 o 3 años, como veníamos conversando hace un momento. Ese aspecto me ha interesado mucho, esto de aplicarlo acá a cierto periodo de tiempo. Correcto. En este caso, ¿qué es lo que debemos hacer? Vamos empezando por lo inmediato. Ya. Lo inmediato es, si vas a recibir la gratificación y eres del otro 30 o 40% que no la ha gastado todavía, lo ideal es que nosotros empecemos a pagar las deudas más caras. No te preocupes por tu deuda hipotecaria, no te preocupes por tu crédito vehicular, son los intereses más bajos que hay. Preocúpate por tu tarjeta de crédito o por un préstamo personal. Porque muchas veces decimos, con la gratificación voy a amortizar 2 o 3 cuotas de mi crédito hipotecario. Pero una tasa de crédito hipotecario es 8 o 9% cuando tienes un consumo de tarjeta que probablemente es 50 o 60% que vienes pagando. Solamente que el concepto de asegurar nuestra casa nos hace perder de vista lo otro. O hay gente que dice, no, sigo pagando mi tarjeta mensual, pero pongo mi plata a plazo fijo. El plazo fijo te va a pagar 6% versus 70, 60 el otro. Entonces, empecemos a pagar deuda. Tarjeta de crédito que es la más cara, luego los créditos personales. Si tenemos la suerte de no tener deudas, que las deudas no son malas, sino que a veces uno no las sabe manejar. Si no tenemos deudas, yo siempre digo, hay que divertirse un poco. La mitad del dinero dispónla como tú quieras y la otra mitad inviértela. Porque ahí viene el ciclo de la ahorra, invierte y diviértete siempre, para que esto no sea aburrido. Y la puedes invertir, pero a largo plazo, en un plazo fijo, en un fondo mutuo, hasta que poco a poco vaya creciendo ese dinero y vaya complementando lo que yo siempre digo, tu fondo de jubilación. Pero es posible tenerla, Walter, por ejemplo, en esta etapa del año, fiestas navideñas, donde uno gasta, aunque no quiera. Sí, de acuerdo. ¿Cierto? O sea, ¿qué porcentaje de peruanos tiene la posibilidad de disponer de una gratificación que le permita eso? No, guardar, guardar pan para mayo, guardar un poco, invertirlo y el otro, pues, gastarlo en deudas. Porque a veces el monto de la gratificación, de acuerdo al sueldo que tú tienes, no es muy grande, que digamos. Sí, de acuerdo. Y justo ahí viene una cosa importante. Para poder llegar a ese punto, tú tienes que tener claro siempre tu presupuesto. Y tienes que saber que viene Navidad, como también tienes que saber que si te emocionas mucho con la gratificación, no vas a tener para la matrícula de febrero o marzo. Claro. Entonces, ahí son muchos eventos durante el año que uno tiene que cubrir. Hay que ponerlos en un presupuesto y hay que hacer un presupuesto anual y ser realistas con lo que nosotros tenemos que gastar. Ok, no puedo disponer de la gratificación para ahorrar o para invertir, pero sí me puede servir parte de esta gratificación para la matrícula de febrero. Entonces, a eso me refiero cuando digo también ahorra y puedes invertir y guardar para otro tipo de cosas que realmente vas a tener que utilizar en el futuro. Claro, pero yo te decía, justamente el monto de la gratificación a veces no es muy grande y las obligaciones... A veces uno toma justamente, por ejemplo, los gastos en regalos como una obligación. Si es que uno tiene hijos, tiene sobrinos, lo toma como una obligación y eso le hace gastar y gastar. Entonces, ¿qué porcentaje de peruanos, no sé si hay una estadística al respecto, tiene la posibilidad de desdoblar su gratificación, de destinar una parte para inversión y otra parte para gastos diversos? Ese tipo de encuestas no han hecho. La mayor parte de gente pregunta solamente en qué se dispone la gratificación en regalos navideños, en la cena o lo que fuere. Pero igual, como tú bien dijiste hace un momento, la gratificación básicamente va en función a tu sueldo. Si tú ganas mil soles, vas a recibir mil noventa, porque recuerda que viene también un porcentaje ahí adicional. Ese dinero que tú vas a recibir siempre va a ser el doble de lo que tú venías recibiendo en diciembre, porque es otro sueldo adicional. Entonces, si es de alguna manera significativo en la economía de cada persona, una persona que gana mil o una persona que gana cinco mil, igual va a recibir el doble. En general, hay que ver cómo se puede manejar, pero eso lo sabemos nosotros, haciendo un presupuesto correcto. Pero quiero de todas maneras comentarte lo que conversamos fuera de cámaras, porque nosotros para nuestro fondo de pensión, en el fondo privado, más o menos es un sueldo al año que vamos guardando, porque vamos el 10% de nuestra remuneración mensual. Las dos gratificaciones son 2.2 sueldos al año. Imagínate, en gratificaciones recibimos el doble de lo que nosotros aportamos durante un año para nuestra jubilación. Si nosotros ahorráramos una gratificación al año, tendríamos exactamente el doble de lo que es mi fondo de pensiones cuando me voy a jubilar. Y probablemente un poco más todavía, porque la puedo hacer que crezca. Hay gente que lo hace. Hay gente que lo hace. Dependiendo también de... Que se ordena, que es un poco el punto. Para mí el principal problema, Carlos, de las finanzas personales es que nosotros tenemos miedo a escribirlas, a hacer un presupuesto. Porque cuando empezamos a escribir decimos, ¿no? Casa, teléfono, agua. Uy, ya se fue el 80% de mi sueldo. Paro. Porque lo que yo sé es que llego a fin de mes. No sé cómo, pero yo llego a fin de mes. Entonces, lo ideal es que un día tengamos las cosas claras, escribamos lo que realmente nosotros necesitamos. Y en función a eso, si no nos alcanza lo que estamos ganando, tú tienes que preocuparte de tratar de generar o buscar otros ingresos adicionales, otro trabajo, otro tipo de cosas que permitan que tu economía en el futuro, hoy en el futuro, cambie y sea mejor. Y ahí vienen los temas de inversión para tus estudios, inversión para algo que pueda generar un poco más de dinero. Es muy importante tomar el control cuando tienes 30, 40 años. Ya cuando tienes un poco más de años es más difícil. Exactamente. Pero me interesa este punto de destinar una gratificación. Dos sería ya demasiado, casi imposible. Pero al fondo de pensiones. Y tú dices que hay gente que lo hace. Sí, claro. Yo soy uno de ellos. ¿Ya? Mira, una gratificación al año, una. Lo que hace es duplicar tu fondo de pensiones. Yo no les digo, ojo, que lo vayan a colocar en la misma AFP. Yo les digo en el sistema financiero también. Pero una gratificación duplica. Porque es exactamente lo mismo que tú estás aportando durante 12 meses. Entonces, es muy importante que nosotros miremos el dinero en un conjunto. No es, mira, en Estados Unidos cuando tú vas a negociar un trabajo, te dicen, no, yo te pago 100 al año. Y lo dividen entre 12 y te pagan. Acá no. Acá nosotros negociamos un trabajo por mes. Y viene en julio, y viene en diciembre, y viene algo del cielo, y nos queda una gratificación adicional y la gastamos. Entonces, tenemos que saber y ser conscientes, aparte de la CTS, por supuesto, de que ese dinero es parte de nuestros ingresos. Y ese dinero nos va a servir para un futuro mejor. Y eso no significa hoy día ahorrar, porque se confunde a la persona que ahorra con un tacaño. La persona que ahorra debe ahorrar con una meta. Y la meta es tener una vida tranquila, duplicar tu fondo de pensión sin mayor esfuerzo. No ahorres la de julio o la de diciembre. Ahorra la mitad en una y la mitad en otra. O sea, esa mitad voy a... Así es. La pones en una cuenta a plazo fijo, que es lo más, digamos, seguro que puede existir en el mercado. Cero riesgo. Y eso va a ir creciendo. El dinero se duplica cada 7, 7.5 años, más o menos, para que tengas una idea. Entonces, cuando llegue a mi jubilación, voy a tener casi el mismo monto de lo que yo he aportado para la AFP. ¡Ah, caramba! Es cuestión de empezar a mirar nuestros números y saber cómo los vamos a manejar. Un buen consejo, ¿eh? ¡Qué bueno! Muy bien. Me has dado una idea, entonces. Bueno, Walter, muchas gracias por estos consejos. Siempre, por supuesto, muy útiles. Y que la gente tenga su cultura de ordenarse, ¿no? Que a veces uno se vuelve loco con la tarjeta de crédito. En realidad, sí. Es que la tarjeta es un instrumento tentador. Pero es un instrumento que, si lo sabes usar muy bien, también te trae muchos beneficios. Claro. Te ayuda y por allí puedes conseguir algo, ¿no? Tienes un financiamiento gratuito de 45 días en primer tiempo. Porque al usarle y pagar todo al contado, tienes 45 días gratis de financiamiento. Segundo, que puedes utilizar esa tarjeta para muchas cosas. Y te pueden dar, no sé, dependiendo del banco en el que estés, ¿no? Viajes, artefactos, algunos dan cashback. Hoy día se está utilizando el término norteamericano, el cashback, donde te devuelven dinero. Básicamente, si consumes X porcentaje, te devuelven parte del consumo. Si la sabemos usar, nos va a ayudar muchísimo este tema. Muy bien, Walter. Muchas gracias. Encantado. Walter Izaguirre. Ya lo saben, ¿ah? Vamos a... Voy a pedir que repitan esta entrevista para que la gente que cobra su gratis en pocos días, ya menos tenga una idea al respecto. Walter Izaguirre estuvo con nosotros. Gracias, Walter. Encantado. 3 con 28 de la tarde. Bueno, señores, hasta aquí llegamos con nuestra central de informaciones. Ha sido un gusto estar con ustedes. Siga con nosotros, por supuesto. Siga con la programación de RPP. Y nos reencontramos el lunes. Que tengan un lindo fin de semana. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 Gracias.